Cada vez queda más claro quién es quién en la Argentina, cuando Clarín comparaba a los centros de torturas con un spa. La anatomía entre el país real y el país virtual se da hoy igual que ayer. Este era el país real. Cada uno de los campos de detención clandestina de la dictadura tuvo sus rasgos específicos. Pero la ESMA constituye un símbolo del horror argentino. Allí miles de hombres y mujeres fueron sometidos a tratos inhumanos y luego asesinados. Durante mi permanencia en la escuela de mecánica pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban. Ver gente torturada, tirada en el piso, en medio de roedores, en condiciones terribles, y estaban los pechos completamente con hematomas, pero inmenso. Había uno que estaba supurando. Fue con un soplete y con los cigarrillos. La tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que ellos llamaban submarinos, en agua caliente, después de que la piel se le había caído, lo sumergieron en un inodoro. Me pusieron agujas en los pezones y pasaban las picanas. Yo estaba dando de mamar, tenía un bebé de cinco meses, así que me sentía, me chorreaba la leche y me la chupaban. Me pusieron un caño en la vagina y en el ano, pasaban y cana. Entonces, las sensaciones de que todos los órganos se te paran. Tuve una hija sana, inteligente y hermosa. La detuvieron y me devolvieron un montón de huesos. Nada más. Y este era el país virtual de Clarín. Clarín, Buenos Aires, jueves 1 de diciembre de 1977. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. La ardua recuperación. Invitado por el comando en jefe del ejército, un grupo de periodistas pudo apreciar en la víspera cómo viven en la actualidad ex integrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente a las autoridades militares. Los hombres de prensa observaron las instalaciones donde se encuentran alojados e incluso pudieron dialogar con algunos jóvenes. Los hombres de prensa invitados por el comando en jefe del ejército pudieron apreciar lo que se calificó como experiencia única en los países que luchan contra la subversión, destinada a hacer posible que quienes se equivocaron puedan rehacer sus vidas. El ambiente. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. Las decoraciones en colores claros con cuadros en las paredes sin que nada evoque la cárcel. Pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban. Ver gente torturada, tirada en el piso en medio de roedores, en condiciones terribles. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. En un dormitorio compartido por dos reclusas con sus hijos, un bebé de unos ocho meses recibe con curiosidad a los periodistas desde su cuna. Teníamos muchos temores, pero nunca esperamos que el trato fuera tan correcto. Dice una joven que se encuentra en avanzado estado de gravidez. En la unidad militar que me presenté me prestaron todo el tiempo asistencia médica y los cuidados que requería mi estado. Los pechos completamente con hematomas, pero inmenso. Había uno que estaba supurando. Fue con un soplete y con los cigarrillos. En la unidad militar que me presenté me prestaron todo el tiempo asistencia médica y los cuidados que requería mi estado. No lo podía creer. El trato fue más que correcto. Dice otra de las reclusas que se presentó en un destacamento policial. El régimen. Esta experiencia se realiza con el directo apoyo de un equipo interdisciplinario, compuesto por médicos, psicólogos, asistentes sociales, abogados que prestan asistencia a los detenidos y tratan de resolver sus problemas y el de sus familias. Los reclusos fueron unánimes en un punto. En ningún momento fueron sometidos a ningún tipo de adoctrinamiento político o de reeducación en ese sentido. Simplemente se les ayuda a comprender las causas de su actitud y la raíz de sus errores. Pueden dedicarse a los deportes, practicar oficios, disponer de una amplia biblioteca y de la facilidad de adquirir libros por medios de sus familiares que los visitan regularmente. Tuve una hija sana, inteligente y hermosa. La detuvieron y me devolvieron un montón de huesos. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!